El espectáculo más esperado, la celebración más grande del año, feliz primer aniversario, agrupación musical, agua del olpito quiero tomar, los cotas, los cotas del Perú, luego de su triunfal quiera por todo el sur, llegan a Lima, los cotas del Perú, domingo 22 de octubre, en el local, Quillunza, Quillunza, prolongación Pedro Miota, 735 San Juan de Miraflores, a 200 metros del Parque Sonel, en exclusiva, por primera vez en Lima, llega la nueva sensación del requinto, Alejandrina Quispe, con todos sus éxitos, con ella, los volcánicos del Perú, China Ventosilla, Dulce Amalí, con lo mejor del folclor con teclado, Carlos y su grupo, ironías del amor, con la cumbia azuleña que te gusta, será desde las 10 de la mañana, con rica mistura de quipeña, regalos, sorpresas, seguridad garantizada, feliz primer aniversario, los cotas del Perú, domingo 22 de octubre, en el local, Quillunza, San Juan de Miraflores, desde las 10 de la mañana, garantiza, promotora de eventos, La Unión.